qué más mi gente bienvenidos a team tv yo soy a la fin y les quiero traer un vídeo después del intro les digo qué más mi gente linda mi gente bella de youtube quiero en este vídeo es una reseña no no hay producto quiero simplemente hacer un recap de lo que fue el año parceros al principio de año hice un vídeo contándole todas las maravillas que quería hacer con el canal se cumplieron muy pocas honestamente creo que lo hice precisamente para eso pero para tener algo para mirar para atrás y ver qué se hizo que no se hizo cierto entonces les prometí mínimo tres vídeos de tres vídeos a la semana no se logró al ahorita en noviembre diciembre metimos del pedal y les amos estamos viendo dos pero si cumplimos con mínimo uno a la semana creo que estuve muy activos se trabajó muy chévere se viajó hicimos blogs se sacó música se sacó tres temitas para los últimos meses del año vamos a empezar el 24 también con con música es un proyecto personal nada con sueños de ser cantantes algo que siempre he hecho y me gusta todavía pero quiero darle las gracias por uno estar suscrito a este canal el primer canal de sneakers en habla hispana seguir firmes estar ahí ver los vídeos sé que pronto las reproducciones no son las más altas del algoritmo está raro pero yo soy contento porque estamos creciendo estamos creciendo yo sé que a veces anteriormente bajamos la caña un poco y nos desaparecíamos esos últimos dos años hemos estado más cosas más constantes o dos años largos casi tres estamos trabajando con del que estamos metiendo como saben también estamos en el canal de mx tirando contenido por allá los invito si no han ido por allá para que vayan obviamente el proyecto no es mío pero yo estoy generando el contenido de mx y las reseñas contando historias que lo que me gusta a mí entonces gente es eso dar las gracias el apoyo se vieron marcas nuevas que están ya vinculantes con conmigo quieren trabajar entonces súper súper contento un año muy bueno con puma esperamos que el próximo sigue igual seguir trayéndole contenido con gisa que por fin tuvimos el acercamiento y mi gente seguir creciendo sólo por ser el primer canal de habla hispana no significa que no quiero seguir creciendo que hay cosas que todavía no he podido hacer con el canal que quiero hacer quiero lograr entonces todo eso vamos poco a poco sé que hay canales más grandes y todo mi apoyo para ellos son gran amigos y quiero quiero hacer colaboraciones con con los parceros con con todos los grados de contenido voy a cuadrar algo para el próximo año para no solamente los creadores sino el público ustedes puedan participar de estos vídeos voy a ver con david cómo hacemos cómo no las ingeniamos para que ustedes participen en los vídeos y puedan sentirlos como ustedes 20 un feliz año para ustedes espero que hayan cumplido todas sus metas personales laborales amorosas todo fue un año de eso para todo el mundo me incluyo pero obviamente todo lo que pasa en estos años nos hace más grandes y vienen cosas chéveres para el próximo entonces les deseo a ustedes y a su familia un exitoso 20 24 lleno de salud felicidad y trabajo de parte mía de mi familia y del equipo de un activo que bueno moderadamente 31 por favor disfrútenlos y nos vemos en enero y y y y y y y y